...consecutiva, en Cusco, contra la Filazo, y había partido contra Cristal, la mitad de Semalendor Cruz. Ahora estuvo un muy buen partido Sotili, se jugó un muy buen partido ante el Galvez, cuando le dan espacio Sotili te matan. Y cuando se junta, porque se junta Sotili, se junta Sotili, se junta Sotili, se junta Sotili, y el Malinca se va a aprovechar perfectamente las ocasiones. Ahí está Sotili, este pase es de Sánchez, a Sotili. Y la forma como aprovecha el espacio para llegar Sotili y perderle el puntazo de izquierda. Si no hay fuera de juego, el pase es muy bueno, parte bien Sotili y termina por cruzarla para marcar el tanto, el 1 a 0. Bueno el resultado, buenos los tres puntos. Recupera porque es de visita, y ante un equipo que ha levantado mucho.